El creador del evento nos comentó sobre el montaje y desarrollo de esta exposición que cuenta con una participación de artistas extranjeros. Todo este proceso que se logró hacer y que está iniciando, primero fue una lucha para que los artistas llegaran con sus obras a tiempo y a veces los medios de transporte fueron un poquito complicados porque algunas obras se demoraron bastante en el transporte, digamos unas que venían de Medellín, Bogotá y terminaron represadas en Bucaramanga. Entonces fue una lucha ahí esperando y bueno, eso fue el transcurrir de casi un mes. Finalmente empezamos el montaje el 16 de diciembre con mensajes por correos electrónicos, mensajes por teléfono y bueno, llegar a coordinar toda esa parte de más de 120 artistas de diferentes partes de Colombia y de 10 países que estuvieron participando acá. Entonces fue un proceso que pues nos llevó tiempo, nos llevó preocupaciones, pero bueno, finalmente logramos hacer ese montaje y fue muy digamos como satisfactorio después de todo ese esfuerzo. Ya llegamos a la inauguración, la inauguración logramos que se hiciera también de la mejor manera, en la apertura participaron yo creo unas 500 personas aproximadamente, la sala se llenaba, no la sala, salón de exposiciones, sino los corredores y el otro salón que hace parte de la exposición, todo eso estaba lleno de gente, era impresionante la visita que tuvimos en la inauguración. Bueno, la técnica, las técnicas son muy diversas, hay una mezcla desde el primitivismo, bueno, iniciamos con obra de niños, que digamos fue el sentido del evento, pero también tenemos obra primitivista, tenemos figurativo, entre el figurativo tenemos paisajes, tenemos temas costumbristas, tenemos expresionismo, tenemos surrealismo, tenemos abstracto, y tenemos cubismo, tenemos, hay una serie de estilos y técnicas que para, digamos, para Barichara hoy y para Colombia es una riqueza muy grande poder mostrar en un sitio esa diversidad que nos muestra el arte. Las expectativas se superaron demasiado lejos porque sucedió algo que es extraordinario, que es salido de todo contexto, nosotros dentro de todo este proceso, pues sí, yo quiero que el evento sea un epicentro mundial y el granito de anena o ese gran espaldarazo nos lo ha dado el maestro Mansur, que nos hizo una gran demostración de pintar en vivo con nosotros, con un grupo de personas que pues por cuestión de ambiente, cuestión de, digamos, el espacio y cuestión de que para el maestro también no es fácil para cualquier persona tener 30, 40 personas alrededor que lo estén viendo hacer su obra, pues no podíamos invitar a mucha gente, ¿sí? Sí, entonces la cosa fue un poco limitada, pero pues la idea era poder mostrar ese proceso de trabajo y pues el maestro Mansur tuvo esa, ¿cómo se puede llamar?, esa nobleza y ese gran regalo para Barichara y para Baricharte de hacer esa demostración y a la vez participar en la exposición con ese trabajo que lo realizó en hora y media aproximadamente, teniendo la vista de algunas cámaras fotográficas y de unas personas mirándola, incluso con la presencia del expresidente Betancur y su esposa, y más el representante y promotor de artistas hispanoamericanos en Atlanta, que es Félix Berroa, también estaba presente, y con la presencia también de María Elvira, que se hace llamar Manena como artista, que vive en la Florida, Estados Unidos y promueve artistas en diferentes partes del mundo, también ella logró estar en el evento del maestro Mansur. Ese aporte hace parte de esa gran ganancia para Baricharte y que nos abre esas expectativas a próximos años y esperamos que los mismos artistas participantes le den la importancia que está adquiriendo el evento para que en las próximas versiones se logre el objetivo que yo quiero y que en este momento sí se está logrando. Uno de los objetivos que ya está en marcha es unos intercambios que vamos a realizar con Félix Berroa, de República Dominicana, para lograr hacer unas muestras en diferentes sitios, y con Manena también que es, o sea, esos intercambios internacionales. Entonces, eso está en marcha y vamos a tratar de que algunos artistas de acá se sintonicen con la propuesta y que lo elaboren y que trabajen en función de esa, digamos, de esa intención, ¿no? Porque si se quiere hacer, el artista tiene que tomarlo en serio para que sea el resultado que esperamos.